Muy buenos días amigos y amigas de la agencia de noticias Fides. Estamos nuevamente en nuestras entrevistas visitadas, si se puede llamar de esta manera. En esta oportunidad estamos con Juan del Granado, es un reconocido abogado, no solamente porque ha sido alcalde de la Ciudad de La Paz, sino porque fue el abogado de las víctimas en el juicio histórico, podríamos decir, contra Luis García Mesa, un proceso que duró muchos años y que él comandó prácticamente todo un equipo de abogados. ¿Y por qué resaltamos este tema? Pues dentro de pocos días estaremos pues recordando los 40 años de la recuperación de la democracia y es por eso que nos hemos venido a visitar a don Juan del Granado para hablar precisamente sobre este tema. Don Juan, un gusto tenerlo en las cámaras de la agencia de noticias Fides. El gusto es mío, Nancy. Bienvenido. Don Juan, la democracia sigue siendo un valor ideal, quizás la forma de gobierno ideal en las sociedades, don Juan. Mira, la democracia es ya no tanto una forma de gobierno. Al cabo de 40 años, hablando del país, para no hablar de la democracia como concepto abstracto, general, universal, la democracia en el país se ha convertido, por suerte y ojalá de manera irreversible, una forma de vida, ¿no? Más allá de que es también una forma de gobierno. Es una forma de vida, ya como la vida misma tiene avances, tiene retrocesos, tiene momentos de gran lucidez, de gran realización, pero también momentos de crisis, ¿no? Y estos son los 40 años. Mira, es el periodo más largo de la historia del país, de una vida democrática continua, pero como te decía, una vida con avances, con retrocesos, con caídas, con levantamientos, ¿no? ¿Cuáles son esos retrocesos que usted destacaría, don Juan? Obviamente siempre con una mirada para avanzar. Mira, tal vez lo primero que hay que destacar es la continuidad democrática, ¿no? La continuidad democrática ha abierto un escenario en el que las condiciones para la construcción del país, porque en esa tarea todavía estamos, ¿no? Las condiciones para la construcción de un mejor país son mejores, ¿no? Hace 200 años que estamos tratando de construir un mejor país y siendo de estos 40 años de vida democrática, como lo vamos a ver, ha marcado estos esfuerzos de construcción nacional, no todos ellos exitosos, pero sin duda yo creo que la sola vigencia democrática marca un escenario grandemente positivo, ¿no? Mira, yo creo que hay temas en la agenda democrática pendientes que seguramente marcan los problemas, los aspectos negativos porque no han sido resueltos en la vida diaria de la comunidad, ¿no? Pero también hay temas estructurales en los que hemos avanzado poco. ¿Cuáles son estos temas más? A ver, veamos en primer lugar los temas estructurales, ¿no? Yo te diría que son cuatro al menos las grandes fallas estructurales que no hemos podido aún superar en 200 años de vida republicana y en los que hemos avanzado poco en estos 40 años. En primer lugar, la exclusión, ¿no? La exclusión, el racismo, el machismo han sido una tara permanente que no hemos acabado de superar, ¿no? Continúa la exclusión, la exclusión étnica, la exclusión cultural, la exclusión de género. Hay avances, pero yo creo que todavía son muy limitados. En segundo lugar, otra exclusión, la exclusión territorial, el centralismo, ¿no? No, todavía no hemos podido abarcar como sociedad y como estado el conjunto del territorio nacional, ¿no? El centralismo ha marginado a las regiones. Así como la exclusión ha marginado a una parte importantísima de la sociedad, el centralismo ha marginado a las regiones. Una tercera exclusión es la exclusión económica que tiene que ver, en mi criterio, con el extractivismo, ¿no? Con una forma de producir que está abocada a la explotación de los recursos naturales y de los recursos humanos y que no ha generado bienestar finalmente en estos 200 años. Y hemos avanzado poco igualmente en estos 40 años de vida democrática. Y, en cuarto lugar, la cuarta falla estructural geológica del país es, sin duda, el autoritarismo, ¿no? Que ha impedido la construcción de una verdadera institucionalidad democrática a largo plazo, ¿no? Sí, hay una constitución, hay una estructura legal vigente hace 40 años, pero no hay independencia de poderes, en fin, hay un conjunto de problemas que dan cuenta de la vigencia del autoritarismo, o sea, de esta acción de la autoridad por encima de la norma, de la ley, de la constitución y de los derechos ciudadanos. Bueno, estos problemas centenarios han tenido avances en su solución, pero muy iniciales, ¿no? Yo no estoy satisfecho, creo que el país no está satisfecho con los avances que hemos tenido en la inclusión, en la descentralización, en la institucionalidad del país y en el desarrollo productivo. Pero además, así, yo quisiera destacarte, si no tienes puntualizaciones previas, la agenda democrática pendiente de estos 40 años, ¿no? ¿Cuál es la agenda democrática? Mira, en primer lugar, yo creo que tenemos una agenda pendiente, cuatro o cinco puntos, ¿no? En primer lugar, yo creo que uno de los temas de la agenda pendiente democrática, que no permiten la consolidación, o te diría, la proyección integral de la vida democrática, en primer lugar está la impunidad autoritaria. No te hablo ya de las dictaduras, hay periodos dictatoriales que han quedado impunes, ¿no? Tú hablabas del rol que me tocó corresponder en el juicio a la dictadura de García Mesa, la única dictadura de muchísimas que se han producido y que es la única que ha merecido una sanción, ¿no? Piensa en la dictadura de Vance, la más reciente, ¿no? Siete años terribles. Bueno, no, te estoy hablando de la impunidad autoritaria, te estoy hablando de la impunidad en estos cuarenta años donde se han violentado derechos humanos, donde hay un largo rosario, un largo rosario de violaciones a los derechos humanos, que van desde las matanzas con motivo de la lucha contra las drogas en el Chapare, que siguen en Amayapampa, Capacirca, ¿no? Que continúan en Pozoconi, en La Calancha, en el Hotel Las Américas, ¿no? Reciente. Que se han prolongado a Sencatizacaba. Bueno, mira, entonces ahí tenemos una agenda pendiente que es la impunidad autoritaria. Un segundo tema en el cual estoy ahora embarcado profundamente es la reforma judicial. La reforma judicial es una agenda pendiente que no la podemos abordar cuarenta años, ¿no? Y que está en un estado no solamente de terapia intensiva, ¿no? Mira, de la crisis hemos pasado a la tragedia. Los últimos acontecimientos que nos conoce el país nos dan cuenta de la podredumbre. Bueno, el segundo punto, entonces, de la agenda democrática pendiente es la reforma judicial. Mira, la tercera es la violencia en la sociedad. La violencia en la sociedad que se expresa especialmente en la violencia contra la mujer. O contra los sectores vulnerables. Hay violencias, ¿no? Pero es decir... No, la violencia en la sociedad, te digo, ¿no? La violencia contra la mujer que empieza en el hogar y sigue en la calle y continúa en el espacio público. Es algo que tenemos que combatir, que tiene que ver con el machismo. O que tiene que ver con esta visión misógena que no podemos desterrarla, ¿no? Una cuarta, un cuarto tema pendiente de la agenda democrática es la lucha contra la corrupción. No podemos implantar mecanismos eficientes de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Estos siguen siendo un permanente botín de los gobernantes de turno, ¿no? La corrupción nos talada, nos horada la vida democrática. Y finalmente, que es un tema más último, más reciente, es la ausencia de renovación política. Yo creo que es otro tema urgente de la agenda democrática porque la crisis del año 2019, que todavía la venimos sufriendo, se origina en la falta de renovación. Los gobernantes de la época que no quieren renovarse, ¿no? Que persisten en sus visiones que ya están estancadas, si no agotadas, ¿no? Y la falta de surgimiento de una renovada propuesta alternativa. Entonces, mira, no tenemos renovación y la agenda democrática no va a avanzar si es que no tenemos propuestas de renovación. Don Juan, tanto en términos estructurales y en esta agenda democrática que usted apunta, en 40 años, ¿a qué podemos atribuirle que haya estos problemas estructurales, empantanados, quizás ahí que mantienen un retroceso, ¿no? Y por el otro lado, estos otros temas pendientes. ¿Dónde está, digamos, el estancamiento para no avanzar? Mira, son dos escenarios, uno dentro del otro, ¿no? Claro, el escenario mayor son estas cuatro fallas estructurales, ¿no? Que vienen del colonialismo, ¿no? Es el colonialismo vigente en el país. Ese colonialismo que nos dejó marcados con la exclusión, con el racismo, con el centralismo secante, con el extractivismo, y finalmente con la misión autoritaria, caudinesca, ¿no?, de la vida pública. Bueno, este es el marco mayor. Ese marco mayor solamente vamos a poder encararlo en términos de mediano y largo plazo, ¿no? A partir ya del encaramiento específico, más bien de la agenda democrática concreta, ¿no? Sí, son las grandes tareas que cumplidas en el mediano plazo nos van a permitir la construcción eficiente de un país mucho más digno, ¿no?, más equitativo. Pero esto no es posible si no abordamos en el día a día la agenda democrática pendiente. Mira, en primer lugar, te decía, tenemos que acabar con el autoritarismo por la vía de acabar con la impunidad autoritaria, ¿no? Tenemos que sentar precedentes para que no se reiteren, ¿no? En segundo lugar, sí, tenemos que abordar de inmediato la reforma judicial. Esto para contribuir a la construcción de un verdadero Estado de Derecho. Ahora, ¿desde dónde, Pedro? Porque, obviamente, estos temas de la impunidad autoritaria son casos que usted mismo ha señalado desde Amayapán. O sea, hay que ir hacia el MNR, hacia ON, etcétera, a todos los gobiernos de los 40 años, prácticamente. Es que, mira, tal vez la única excepción o las únicas excepciones han sido las del gobierno del doctor Siles, ¿no? Y de los gobiernos transitorios de Carlos Mesa y de Rodríguez Pelsé. Pero el resto, ¿no? Están inmersos en esta impunidad autoritaria, ¿no? Pero, ¿qué es lo más grave? ¿Qué es lo más grave de este tiempo más último, no? Que nos llama poderosamente la atención y nos convoca, efectivamente, a una construcción alternativa diferente. Y es que estos 10 años, el autoritarismo de una acción puntual, gubernamental, contraria a los derechos humanos con motivo de la conflictualidad social, se ha convertido en una forma de gobierno, ¿no? El autoritarismo que lo hemos tenido en Amayapampa, para hablarte del MNR. El autoritarismo que lo tuvimos en la lucha contra las drogas en la época de Vance, en la de Toto Quiroga, ¿no? El autoritarismo que se expresó en el año 2003, con la guerra del gas. Han sido momentos puntuales de la conflictualidad social. Pero no, ahora el autoritarismo, desde el gobierno del MAS, o desde los gobiernos del MAS, pasando por el gobierno de la señora Áñez, se han convertido en una forma de gobierno cotidiana. Y esto ya está afectando, no solamente está componiendo la agenda democrática pendiente, sino está empezando a poner en tela de juicio la vida democrática. Porque si el autoritarismo se va a convertir, como se ha convertido ya, en una forma cotidiana de gobierno, es previsible que estemos camino a la tiranía, ¿no? Estamos camino a la tiranía si es que se continúa con el autoritarismo como forma cotidiana de gobierno. O sea, como forma permanente de dominación del Estado sobre la sociedad, ¿no? Aparentemente utilizando los recursos legales, ¿no? Te hablaba la reforma judicial. ¿Por qué? Porque el aparato de la administración de justicia, de un servicio público para resolver conflictos, para afirmar derechos, se ha convertido en un instrumento de persecución política. En un instrumento de dominación ideológica, ¿no? Bueno, entonces, claro, este es el elemento que yo creo que hay que destacar más de esta agenda democrática pendiente, hablando de la autoritarismo. Ahora, estos 15 años, don Juan, y con una nueva constitución, es decir, no ha mejorado la calidad, la salud de la democracia, definitivamente. Es que no. Yo creo que, así como te digo, que el autoritarismo es un tema muy peligroso, ya no solamente en el cumplimiento, en el no cumplimiento de la agenda democrática, sino en la estabilidad, en la continuidad democrática. También han habido avances. La constitución del año 2009 es un avance significativo, ¿no? Que contiene entre sus postulados principios esenciales, como el de la inclusión. Pero podríamos decir. Como del Estado autonómico, ¿no? Como el de la preservación de la naturaleza y de los recursos naturales. Otra cosa es el no cumplimiento de ello. Y otra cosa es el agotamiento de esta propuesta gubernamental o el estancamiento de la misma, que ha significado el no cumplimiento o incluso la degradación de estos valores que tenemos que recuperar. Yo creo que la constitución del año 2009 es un salto importante, enormemente destacable en estos 40 años, ¿no? Pero, claro, a partir de los hechos concretos de los gobiernos que eran los encargados de desplegar esta visión, yo te diría, alternativa de sociedad y de Estado, a partir de las omisiones o de las acciones, esto ha sido distorsionado. Don Juan, marcando estos 40 años, ¿no? Hacia adelante, ¿dónde deberíamos poner la mirada, el foco? Y como ciudadanos, ¿no? Como sociedad civil, aunque hay un criterio, me parece, muy nocivo desde el gobierno, es decir, que el Estado siga creciendo y acaparando, ¿no? Frente a una sociedad civil que la quiere arrinconar, ¿no? Con pocas capacidades, con poca capacidad de asociación, de movilización, vemos algunos elementos que nos están dando estas pistas. Con una mirada, marcando estos 40 años de recuperación de la democracia, ¿cuál es el rol de la sociedad civil hacia adelante? Mira, creo que en primer lugar deberíamos reponer constantemente estos cuatro grandes desafíos en la construcción nacional, ¿no? El desafío de la inclusión, el desafío de la autonomía, el desafío de la productividad, ¿no? El desafío del Estado de Derecho. Pero esta agenda democrática de varios puntos, el autoritarismo, la reforma judicial, la violencia, la lucha contra la corrupción, te lo ponía en un último punto, ¿no? La renovación. Creo que el punto de toque es el de la renovación política. Claro, necesitamos nuevas propuestas, ¿no? Desde los que están en el gobierno y desde los que están en la oposición. Es que no podemos avanzar hacia adelante si es que nos renovamos, no solamente los liderazgos, claro que hay que renovarlos, con otros líderes, viejos o jóvenes, ¿no? Pero que tengan una visión distinta del país. Necesitamos renovar las propuestas, las visiones del país, ¿no? Necesitamos renovar las propuestas de construcción, de esta difícil relación entre el Estado y la sociedad. Tenemos que renovar los propios principios democráticos. Y, como no, a partir de ello tenemos que renovar las estructuras políticos, partidarias. Es una triple renovación que está ausente. Y yo creo que en esa ausencia está la explicación del no abordaje de esa agenda democrática y, peor, del no abordaje de los grandes problemas estructurales. Necesitamos nuevos líderes que encarnen nuevos proyectos para avanzar como sociedad y nuevas estructuras organizacionales. Ahora parece este camino muy difícil porque en estos últimos años pareciera que ha habido una desinstitucionalización de las instituciones, ¿no? Y un copamiento. Por lo tanto, pareciera que hay una visión de mantenerse nuevamente en el poder por mucho tiempo y entonces debilitamos las instituciones. Entonces, don Juan, ¿para esta renovación será posible, digamos, cuando hay un sector que se afinca en el poder a como dé lugar? Mira, es que es un círculo vicioso, ¿no? En la medida que no enfrentamos la impunidad autoritaria, el autoritarismo se vuelve, se naturaliza. En la medida que no llevamos adelante la reforma judicial, la independencia de poderes se constituye en un sueño, en un mito. En la medida que no llevamos adelante la lucha contra la corrupción, los fondos públicos y la moral pública están por los suelos, ¿no? En la medida que no combatimos la corrupción, en la medida en que no enfrentamos la violencia en la sociedad, especialmente contra las mujeres, se reafirma el machismo. En fin, entonces, claro, se retroalimenta. Tú haces más referencia al autoritarismo, ¿no? A esta visión contraria a la Constitución y al Estado de Derecho de perpetuarse y a partir de esa perpetuación de dominar a la sociedad que tiene, pues, verdaderos impulsos democráticos. Pero bueno, si no llevamos adelante esta agenda democrática en su conjunto, a partir de la renovación de la conducción política del país, el ciclo vicioso se va a seguir retroalimentando. Don Juan del Granado ha sido alcalde de la Ciudad de La Paz, abogado de las víctimas del juicio contra Luis García Mesa, en un proceso histórico, hablándonos y dándonos un preámbulo, quizás, de lo que vamos a vivir en los próximos días, ¿no? Muchos actos, muchas recordaciones y conmemoraciones a la recuperación de la democracia. Ahí hay un personaje, obviamente, significativo de la vida democrática del país, que es Hernán Silesuazo, ¿no? Don Juan, muchísimas gracias por habernos recibido. Siempre es un placer conversar con usted. Con los gustos, Nancy. Estos 40 años tienen que, como siempre, un momento de valorización de los que incluso dieron su vida por la vigencia democrática, ¿no? Pero un momento de reafirmación de nuestras convicciones democráticas. Yo soy un profundo convencido de que hay grandes perspectivas para el país en la vida democrática. Siempre y cuando abordemos esta agenda pendiente, ¿no? Donde el autoritarismo, por un lado, y donde la falta de renovación, por el otro, pueden ser los elementos centrales que nos obstaculicen un futuro mejor que todos los bolivianos lo merecemos. Gracias, don Juan del Granado. Y gracias a ustedes, amigos y amigas, por la atención siempre. Nos reencontraremos la próxima semana. Soy Nancy Bacaflor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!